Estamos perdidas Cuidado el son Sexto, en percusión, un momento ¡Aplausos! Quiero decir que me acerqué Primero fue por atracción Luego por curiosidad Dándonos reciprocidad Con mi sensibilidad Tocaste mi debilidad Más o menos siempre sin hablar Instalarme en tu intimidad Aunque dudas te han de frenar Yo sí te puedo esperar Después de todo de verdad Somos en casi todo igual No desconfíes por fiendas Si me conoces de verdad Tú sabes que me es una ofrenda Que parezco no así te va Yo busco tu calor No te exijo compromisos Sin la esencia de pasión Tus palabras, tu seducción Yo busco tu calor Sabes que tengo discreción No me interesa que la gente Deja que estás en mi mente Deja que estás en mi mente Besar tu cuerpo en tu obsesión Lo que es Sin razón La delincante no Que me rechaces por tu opción Podríamos aparentar Que amigos somos nada más Pero secreto vos y yo Nos besaremos tanto Sin favor Aunque dudas te han de frenar Yo sí te puedo esperar Después de todo de verdad Somos en casi todo igual No desconfíes por fiendas Si me conoces de verdad Sabes que no es una ofrenda Y no te parezco no así te da Yo busco tu calor No te exijo compromisos Sin la esencia de pasión Tus palabras, tu seducción Yo busco tu calor Sabes que tengo discreción No me interesa que la gente No me interesa que estás en mi mente Besar tu cuerpo es mi obsesión Lo que eres, celos y razón Cárate a mi gran temor Que me rechaces por opción Podríamos aparentar Que amigos somos nada más Pero secreto vos y yo Nos besaremos tanto Y tu calor me hace falta Me da y me mata Me da respiro De mi alma abrigo Tu calor me hace falta Tu calor me da y me mata Tu calor me la respiro Tu calor de mi alma abrigo Ya no sé lo que he de pensar Ya no sé lo que he de pensar